Chinda, amigos, amigos, queridos, argentinos, queridos. Hola, ahora sí. Tiene poder, Chinda. Bueno, acá estamos con el doctor Rodríguez Lastra y el doctor Fernando Cecín, porque el doctor Rodríguez Lastra no solo es inocente, sino que es el modelo que debemos seguir. Todos los médicos debemos hacer lo que hizo él. Nuestro deber está por encima de los intereses de los viles políticos que tenemos hoy actualmente. Entonces, quiero recordar, recién habló un héroe de Malvinas, Jambías, hombres que dieron la vida a su familia y sus bienes por nosotros. Y les quiero recordar cómo todo esto tiene ese mismo sentido de destruir nuestra patria. El 14 de junio del año pasado, los diputados se pusieron de acuerdo para sancionar el aborto. Fue el día de nuestra derrota en Malvinas. Eso nos debe bastar para saber que ahora luchamos o nunca. Cada vez que los convoquemos, que yo particularmente los convoque, todos tenemos que estar en la calle. Y si es necesario, avanzar sobre el Congreso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora hay nuevas iniciativas políticas. Todavía no logramos una unidad. Veremos. Por supuesto, van a ver. Yo no estoy casada con nadie. Me he casado solamente con mi esposo. ¡Y con el pueblo argentino! Y cuando logremos esa unidad, voy a salir por todos los medios a decirles dónde tienen que poner el voto. ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Viva el doctor Rodríguez Lastra! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Le quiero presentar a una de las fundadoras de Con Mis Hijos No Te Metas en Argentina, Nancy García, que es nuestra referente, y pido un fuerte aplauso para ella. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!